¿Cómo bajas en la pool? No lo sé. A ver, yo sé que la pool B, que es la que está bajada. ¿Por qué? ¿No puedes mirarlo? No, no la han puesto todavía. Bueno, es verdad, creo que sí que lo ha hecho en... Es verdad, que creo que sí que lo ha hecho en Pulse, aquí, extra. Ah, vale. Pero es que no sé si lo han volcado, ¿eh? No sé si lo han volcado todavía. Vale, vale. A ver, Star está hecho, pero no está... Bueno, a ver... Grupos, ¿no? Sí. A ver, esto era... Lo que no estaba deseado. Exactamente. A ver, os pasamos el bracket simplemente para que sepáis que Star está hecho y que estos eran los grupos, ¿vale, gente? Pero que, lo que hemos dicho, que no sea... Que todavía no están actualizados porque están todavía haciendo las Pulse, que las Pulse se hacen en papel. Es decir, aquí la cosa siempre se hace más en papel. Pero esto eran las Pulse, o sea, fijaos. Pula, Sacre, y Pain, Reverse. Tú, tranquilo, veis que si quieres tienes en Zaragoza. Tranquilo. Es decir, mira, fijaos. Sacre, y Pain, Reverse. Mejor que hacer el Wig es de Zaragoza y Crucius. En la A. En la B. Nemo. El Botella. Kakazono. Mestre. Brown. Y E. En la C. Shanks. Geass. Y Le Corp. Quencho. Y Kakashi. Y en la D. Thunder. Pinko. Spinete. Arp. Y que va. O sea, au, pero au, ¿vale? Da mucho, mucho miedo de las tortas que se ha de él. O sea, como estaba diciendo Trankamandit, es que mires al grupo, que mires, todos son grupos de la muerte. Sí. O sea, a ver, a ver, lo que tiene Blanc. Blanc es grupo de la muerte contra grupo de la muerte contra grupo de la muerte. Bueno, pues, Ballet contra Noel. O Sacre le tiene mucho respeto a la Ballet. Lo que pasa es que, claro, con ese D, ya está, primera carga de calor. Exactamente, es lo que necesita. Y ahora encima las D le dejan muy bien todas. O me llena ahora. O sea, no te he intentado hacer el grab, pero obviamente Sacre si la ha visto. Empieza a copillo, le lleva a la esquina, le da a coger por el bajo. Mira, ya, ya se aleja, ya se aleja. No tiene... Mira, mira, mira. Porque se lo ve. Es que le deja bien, porque encima no pierde el calor. Pero, ¿cómo ocurre ahora el calor, no? De... Bueno, hasta ahora el calor no lo pierde, a ver si lo bloquean. Hostia, eso se nota mucho, ¿eh? Que movimiento, que velocidad tiene ahora. Le han dado buena velocidad de Ballet, ¿eh? Antes no tenía tanta. La ha pillado con JB, pero no ha podido confirmarla. Igual, entra con el 2A, con la esquina, hasta el Sacre. Ya tienen el active flow activado, lo cual te acordás que es más daño extra. No, 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 tiene. Ah, no, ahora lo tenía. Lo había perdido. Lo tenía antes. No, 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 lo tenía hace un momento, pero bueno. Doble barra, si quiere quitar daño, no mata. ¡Oh! ¡La ha pillado! ¿La ha pillado en el recovery o algo así? Creo que estoy intentando hacer un 4B o un backdash, ¿eh? Vale. Ah, está. ¡Oh! A ver, estaba a dos piños sueltos, normal que pudiera hacerlo. Uy, es verdad, por cierto, espero recordarme que tengo que cambiar el título del stream, que lo voy haciendo mientras estamos aquí. Sí, bueno, yo continuo ahora. Tranquilo. Dale, no te preocupes. Bueno, está totando. Mira, confío por el Jose. Ahora va por el calor. Ahí, ya está. Ahora, por fin, la pilla con lo de bajo. Y va a chupar. A ver, tiene que chupar, más nos vale. ¿Macho? Mira, mira, mira. Ahora la presión. ¡Oh! ¡Qué mal! ¡No lo puedo confirmar, qué pena! Lo que ha pasado ahí, lo ha hecho demasiado rápido. Realmente. Tiene que dejarlo un poquito. Es que le tiene un poco el cómo le de. ¿Sabes al otro? Ha tirado el round. Sí, sí, pero completamente. Bueno. Lo podría haber pillado. No, lo tiene difícil. Ahora lo tiene difícil, ¿eh? Ten en cuenta que se ha... ¡Uy! ¡Y el trade! El backdash, el backdash le ha salvado el culo. ¡Mira la rueda, Jose! Ha intentado nivel 3. ¡No! ¿Te le puedo hacer mucho daño? ¡Ah! ¡Como en azul! Si no te recuperas. ¡Oh! ¡Buena! Ya, buena, buena, buena. Vale, ya está. Ya hemos puesto el... Bueno, después... Para no darle tanto... El tío está en forma, creo yo. Bastante bien, ¿eh? Porque la verdad es que a Bullitt no la ha tocado... Esa última semana, no sé, pero... De antes no ha estado tocando tanto porque siempre ha estado con Insanami. Es de que está. Hombre, que ha estado con el Dragon Ball FighterZ. Ahora a la Bullitt la han mejorado un poquito. Le han hecho algunas mejoras para que... Para que juegue con ella no sea un infierno. Hombre, es que ya en su momento fue... Era duro, 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 duro de cojones, ¿eh? Yo también no entiendo esa parte. A ver... Fíjate que no se... Vale, ya tiene que lograr el 2. El David está en peligro. No, es que... La distancia... La distancia... Toma. Uy, Burst. Fíjate que no se atreve. Dice, no, no, pero tengo que quitar encima. Porque no entiendo por qué no está confirmando los desrandom. Counter asout, me lo quito de encima, copo a esquina. Porque es que ahora la Bullitt te puede... De una de normal, te la puede confirmar y acabar con uno de calor, ¿sabes? La puede resetear el calor. Fíjate. Es que le da miedo porque... No, no, no. No, no, no. Tenía que me diga lo sencillo ahí. Buen ahí, putter asout. Está quitárselo. ¿Otra vez? No, no, no. No, no. Esto puede ser... No, 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 no. Lo ha confirmado. No, no, no. No, no, no. Buena ficta de... Lo ha tenido, lo ha tenido y los dos lo saben, lo tenía. Lo saben, lo saben. Fíjate, Jota se ha quedado. Estabas a un piño, lo sé, lo sé. Estabas a un piño. ¿Por qué he hecho? ¿Por qué no he hecho? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, qué pena. Es que tenía que haber tirado un super cuando la ha estampado. Super. Complea a Overdrive. Es que le daba con Overdrive. Bueno. Son 1.500, 1.400 de media. Le pilla, en este caso, bus para eliminarse y saca calor. ¡Ay, mía, 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 mía! ¡Qué miedo, mía, mía! Es que... Hombre, a ver, es que... ¡Es que el personaje da mucho miedo! A ver, es que seamos sinceros. Esto tardaba dos putos siglos en hacerlo. Ahora no, ahora estoy en fiestas, ya en fiestas. ¿Ves? La pinta con el ganor ya tiene uno de calor. Es maravilloso. Lo único que le han hecho es, para anerfearlo un poquito, lo que han hecho es que la aura del aire siempre es igual. Vale, hombre, es que más vale. Pero creo que con... Es que, mira, es que de hecho, si la cargas bien y el otro se da cuenta... Oh, muy bueno, muy bueno. Intento pillarle para castigarle, pero sin embargo, la ha pillado la... El bar. ¿Ese burt la jodió más? La jodió el doble, pero además la quitó la barra. Vale. No, no, ¿por qué? ¿Por qué estás fallando? Y eso, Jota. José, José. Jota, Jota. ¿Qué te pasa? Jota, tienes al David en la barra y la estás tirando todo por el suelo. Me cago la puta Jota. Jota. Adiós. Vale, vale. Me cago el round. Me cago el round. Me cago el round. Me cago el round. Jota. Ah, qué se está yendo. Ah. El King quiere ver con Makoto, dice. Sí, King, como siempre. O sea, fíjate, es que el juego del calor lo está haciendo muy bien, Jota. Joder. Está confirmando, hace pena. Bueno. La esquina, se pilla con el 2B. Ahora. Una pregunta, Panchal. ¿Tengo la voz hecha mierda o me lo pares a mí? Un poquito, pero bueno. En serio, no sabemos qué le pasa a Jota. Que no. A ver, Jota, hay días que ha estado mejor, eh. Pero, oh, qué pena. Fíjate, ahora ya sabes que le deja muy bien. Le deja muy bien. Le deja muy bien ahora, ¿sabes? Y era nivel 1. En nivel 3 es en plan muy bestia. Ah, eso. Estaba esperándolo, eh. Ahí lo he eviteado. Y le ha hecho la de baja. Si lo llega a tirar antes, pilla al David. Pilla al Saker. Saker pilla. Ay. Yo creo que Jp lo sabía. Yo creo que Jp lo sabía. Que no sabe qué le ha pasado.